Las mujeres desempeñan un papel primordial en el mundo y en la economía rural. Muestra de ello lo encontramos en Diriamba, departamento de Carazo, en donde las féminas son capacitadas por la organización Vega Baja, para que tengan acceso a herramientas que les faciliten crear su propio negocio. Este proyecto nació gracias a una ONG que nos ayudó de Austria. Nos pasaron toda la metodología que no solamente se replicó en Nicaragua, sino que también se hicieron en otros países y un piloto en Kenia. Simultáneamente nosotros lo estuvimos replicando también durante siete años. En estos siete años hemos logrado capacitar a 700 mujeres emprendedoras. El objetivo de este proyecto de formación de mujeres emprendedoras es que personas de escasos recursos que tienen el deseo de querer montar su propia empresa, puedan tener las herramientas necesarias para poder montar su negocio. Doña Sofía Sánchez es una mujer emprendedora que tiene más de 12 años de trabajar en la elaboración de panes. Inició con la preparación de pizzas pequeñas y tortas. Luego de eso decidió hacer un préstamo para construir un local y de esta manera brindarle un mejor servicio a sus clientes. En la búsqueda de ayuda profesional para sacar adelante su negocio, llegó hasta el centro educativo Vega Baja, en donde le brindaron capacitaciones en desarrollo empresarial. Mientras estábamos ahí en ese curso de mujeres emprendedoras, yo aprendí mucho con relación a la administración del negocio. Ahí nosotros aprendimos a sacar costos. Antes yo hacía los productos y yo le calculaba pues más o menos cuánto podía ser la ganancia. Mientras que desde que estuvimos ahí, un curso muy completo por cierto, donde abarcaba muchas cosas desde contabilidad y a sacar costos, incluso a que si nuestros trabajadores los íbamos a asegurar, cuánto nosotros íbamos a hacer el porcentaje que íbamos a pagar al INSS, cuánto íbamos a quitarle al trabajador, todo eso. Sofía nos cuenta que las capacitaciones que ha recibido en empoderamiento de mujeres le ha permitido tener mejores conocimientos sobre el área administrativa. Su objetivo principal es seguir innovando en este sector y posicionar su negocio como uno de los mejores en este departamento. Lisbania Calderón es otra de las mujeres emprendedoras que lucha a diario porque su negocio cada día vaya creciendo más. Habita en la comarca San Juan de la Sierra, departamento de Carazo. Tiene 26 años y es madre de dos hijos, por quienes trabaja todos los días para ofrecerles una vida mejor. Mi esposo y yo, somos los que elaboramos los colchones. Desde hace seis años. ¿Cómo te ha ido en este tiempo en tu trabajo? Pues para mí bien. Acá hemos tenido unas dificultades, pero vamos superando. Vos sos parte del proyecto de emprendedora o de emprendimiento. Bueno, contanos, ¿cómo te ha ayudado estas capacitaciones a vos en tu negocio? Bueno, me ha ayudado bastante porque antes no llevaba contabilidad en mi negocio, ahora ya la llevo. Y espero que me siga surgiendo más en mi negocio para poder aprender más. Según la responsable de comunicación de Vega Baja, alrededor de 700 mujeres han sido beneficiadas a través de capacitaciones y de material didáctico para que tengan nuevos ingresos económicos en su hogar. Con imágenes de Luis Mora, Margin Pozo, NotiVoz.